Gustavo Feder, con nosotros como todos los jueves, para hablar de la historia de distintos modelos en la industria automotriz argentina, para hablar de auto historia claramente, que es su lugar en el mundo y lo pueden ubicar en la web y después donde vos quieras, también invitar a que puedan visitarte y conocer tus contenidos, pero venimos hablando de modelos emblemáticos del turismo carretera, ya pasó por acá el tema del Falcon, hablaste de la Chevy, hablaste del Torino la semana pasada y ahora le toca a Dodge. ¿Cómo andas? Buen día. Bueno, sí, la verdad que estamos haciendo un repaso de los autos clásicos del TC que ya se están yendo, ¿no? Sí, señor. En esta, bueno, recién ustedes mostraban el Challenger que se viene. Es como una despedida que estamos haciendo. Exactamente, exactamente. Y hoy justamente cerramos porque nos faltaba el Dodge y de esta manera despedimos a los clásicos y en los próximos encuentros vamos a ir presentando lo que viene, ¿no? Sí, señor. Esta renovación que realmente es una de las más importantes en el historial, creo yo, de la categoría. Sin lugar a dudas, esto hay que relacionarlo con, como hemos hablado mil veces, con la época de las cupecitas que fueron quedando en el camino con la llegada de estos modelos. Claro, un cambio de esa magnitud, ¿no? Así que, bueno, el Dodge también es uno de los modelos que realmente marcan una época en la industria argentina y obviamente en el automovilismo. Fue tan importante la aparición de estos modelos a fines de 1968 que publicitariamente Chrysler Febre Argentina lanzó la campaña diciendo el comienzo de una nueva era, la era Dodge, ¿no? Sí, señor. Con esa... Acá en el Zocano tenemos Dodge GTX, pero el GTX fue posterior, ¿no? Fue posterior, exactamente. Lo importante es, hace unas semanas, hace un par de meses hablamos del Valiant, ¿no? Esta línea que vemos ahora es la que vino a reemplazar al Valiant y lo interesante es que fue un auto pensado, diseñado y desarrollado para Argentina. Es decir, no hay un parangón de los Dodge, tanto el Cuatro Puertas como la Coupé, en Estados Unidos. Ajá. Esto es un detalle que hay que tener en cuenta, que llama la atención cuando uno lo ve a la distancia. Hay modelos parecidos, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, el de los Dux de Hazard, ¿no? El General Lee, que viene más o menos por ese lado. Es muy parecido a los Dodge Dart contemporáneos, ¿no? Pero es diferente. Es el modelo nuestro y combina porte de auto norteamericano, son autos de 5 metros, ancho, voluptuoso, voluminoso, con algunos toques de estilo europeo. Porque si miramos, por ejemplo, el frontal de estos Dodge, con los faros rectangulares, era algo que en Estados Unidos no existía, ¿no? Y acá se presentó con esa particularidad. Respondo también a la tendencia que se da en la parte final de los 60, de las grandes marcas norteamericanas, de presentar autos grandes. Claro. Los Valiant 3 y 4 fueron más grandes, esta línea Dodge es más grande que los Valiant. Estaba el ambasador de Ica, ¿sí? Claro. Y el Fairlane de Ford. Por lo tanto, se suma a estos cambios que se van dando. Se presentaron cuatro versiones originalmente, se dan cuatro puertas, que para marcarle cierta continuidad con el Valiant, la versión más básica, se llamaba Dodge Valiant. Mirá que interesante. Inclusive se había pensado que se podía haber llamado Valiant 5 esta línea, como para mantener la evolución de esta comercialidad. Pero era algo muy distinto. Pero era algo totalmente distinto. Pero algo se dejó. Entonces, bueno, el modelo del trae base, que duró muy poquito, lo denominamos Valiant. Y después tenían el Polara, el Coronado y el GT, que era también un cuatro puertas, pero con un toque de cierta deporte. Sabés que me interesa, de acuerdo a la información que siempre me compartís, y que está en Autohistoria, en tu lugar, de lo que es el diseño del auto, de la estética, de cómo le hicieron. Si uno ve una Dodge, de las que incluso compiten actualmente en el TC, toda la parte que está a la altura del eje trasero, o cómo se le dio esa forma muscular, entre comillas, para darle más robustez, o no, para darle una imagen más agresiva, de más fuerza, como una línea, vos ves esa línea y te da esa sensación. Y no solo eso, si vos lo ves de arriba, el auto, tiene en el lateral el contorno que se le llamaba Coca-Cola, pues es como la línea de la boca así, se ensancha en el eje trasero, se angosta donde estarían las puertas, y también ahí, si vos lo ves de lateral, tiene como un pequeño lomo en lo que se llama la ventanilla trasera, y eso le da mucho dinamismo a un auto que con sus cinco metros había que trabajar un poco para que no tenga esa pesadez. La cuestión aerodinámica es fundamental, porque después en su paso por el turismo en carretera, va a ser una de las ventajas que va a tener este auto respecto a sus rivales, ¿no? Al Torino, al Falcon, inclusive a la Coupe Chevy, era el auto que mejor respondía en ese sentido, y la GTX que recién mencionábamos, aparece en el año 70, como para completar esta línea inicial de los sedanes cuatro puertas, y trae como principal novedad un motor V8, de poquito más de cinco litros, motor 3.18 en pulgadas, un motor que se traía de México, gracias a un intercambio, acá se enviaban cajas de velocidades a la planta mexicana de Chrysler, y que se convierte en ese momento con 212 HP, en el auto más potente del mercado argentino, estamos hablando de 1970. Y poco después vamos a tener la llegada de los dos al turismo en carretera. Exacto. En 1971 se crea, en realidad se crea un poquito antes, el equipo oficial, ¿no? Recordemos que en esos años, prácticamente todas las marcas tenían equipos oficiales, financiados por los concesionarios, ¿no? Las redes de concesionarios son los que estaban detrás de la presentación oficial de estas marcas, y son las que más interés tenían en que, si el auto rendía bien en las pistas, obviamente iba a haber un impacto en las ventas, ¿no? Yo te digo que, perdoname que te interrumpa, pero hasta me emociono viendo algunas imágenes, porque me acuerdo cuando yo era chiquito y estaba por ahí, dando vueltas y viendo esto en las verificaciones de la ruta, porque antes corrían los domingos cuando iban a la ruta, y los sábados no había ni clasificación ni nada, había verificación, que era esto, ¿no? Y estabas ahí, traían todos los autos y los iban verificando, y recién el domingo eran las carreras, y esto hasta me pone la piel de gallina, algunas imágenes que compartimos ahí. Sí, y yo creo que a muchos de los que nos están viendo y escuchando les debe estar pasando exactamente lo mismo, porque estos autos generan emociones, ¿no? De lo que uno vivió, o fue protagonista, o estuvo presente. Así que, muy tempranamente tenemos la presencia oficial del modelo, que debuta, y acá hay un cierto paralelismo con el, la otra vez hablábamos de la Chevy, el equipo oficial arranca con el cuatro puertas primero, con un auto que lo va a pilotar nada menos que Juan Manuel Bordeu, un equipo oficial que tenía un cuatro puertas Dodge, y todavía tenía un Valiant, que lo corría al UEFA, mostrando estas transiciones que se fueron dando también en la parte comercial. Y digamos que debuta bastante bien, en el año 71 logra tres carreras, gana tres carreras, tres competencias, y queda segundo en el campeonato detrás de Guipalma. Es decir que el DOE marcó como una presencia importante, diciendo tenemos con qué disputarle a las grandes marcas, ¿no? Sí. Digamos que hasta entonces no había ganado ningún título, había ganado algunas carreras, inclusive con las mecánicas Lanzix, Marco Cianni con las viejas cupecitas, había logrado una carrera en el 64, pero fue una marca que hasta entonces le había costado tener una presencia. Le costó, le costó, sí. Realmente importante en cuanto a títulos, ¿no? Y bueno, lo que muchos tienen presente es aquel campeonato, por ejemplo, de Tony Aventín, ¿no? Claro, exacto, exacto. Ahí quería llegar, la coupe aparece en el 72, se presenta así oficialmente también con Bordeu, y recién la marca va a tener, los fanáticos de la marca, sobre todo van a tener que esperar hasta la década del 80 para poder celebrar, festejar y disfrutar de los primeros campeonatos, ¿no? Hay que tener en cuenta, recién en la entrevista previa, se hablaba un poco de la CTC y la CDA, bueno, en esos años, a partir del 79, la CTC se autofiscaliza, ¿no? Y tenemos también el retiro del equipo oficial Ford. Eso tiene una consecuencia directa, es que la categoría se hace más pareja, al no haber un equipo fuerte oficial, y esto le permite a las otras marcas tener un protagonismo más importante. No es casualidad que en el 79-80 gana su primer título, la Chevy, y en el 80-81, Tony Aventín le da a Doge el primer título en turismo en carretera. Y fíjate que interesante, los que quedan segundos y terceros en el campeonato, también son pilotos Doge, ¿no? Ocar Aventín y nada menos que Roberto Moules, ¿no? Exacto. Bueno, digamos que en ese momento, es como para que parecía que venía con otro impulso, ¿no? Como empezaban los resultados y demás. Pero después esa tendencia o esa sensación que recién destacabas vos, de que le costó siempre a Doge destacarse sobre las otras marcas más fuertes, lo que más marcaron la historia, como Ford, Chevrolet, incluso Torino, siguió siendo así, ¿no? Siguió manteniéndose esa tendencia y siempre le costó a este modelo, tal vez porque no había tanta cantidad como los otros, ¿no? Sí, claro. Después por cuestiones reglamentarias en algunos momentos. Bueno, después apareció esta Doge demoledora de Mouras, ¿no? Claro, exacto. Hay que decir, si la GTX tuvo una época dorada, fue claramente la década del 80, ¿no? Porque fue donde logró la mayoría de los títulos, de manera abrumadora. Mouras tiene el triplete 83, 84, 85. Angelé tiene el 86. Y después tenemos el castellano en el 87, 88. Son seis títulos de manera consecutiva que logra la marca, ¿no? Que genera todo un revuelo. Porque obviamente, desde el punto de vista comercial, por ahí no era tan bueno que Ford y Chevrolet no estén en la punta, ¿no? Sí. Y entonces después se va a producir como un cierto desmadre de los grandes pilotos que recién mencionaba a las otras marcas que van a volver a tener protagonismo en la década siguiente, ¿no? Pero ese fue el momento de mayor esplendor. Recordará los duelos de Castellano Mouras en... Sí, por supuesto. Que han sido realmente muy recordados. Pero bueno, fue, digamos, el momento de mejor resultado con equipos que no eran oficiales, ¿no? En ese momento se había homogeneizado un poco el tema de los presupuestos y las presencias de los pilotos. ¿Hasta cuándo funcionó el tema del Dodge como auto a la que uno podía acceder? Fueron pocos años, fue una década, ¿no? Sí, claro. En la parte industrial, tengamos en cuenta que la marca Dodge, o Chrysler en realidad como empresa, Chrysler fue en Argentina, exactamente, se retira del país en el 80, es adquirida por Volkswagen, aparece Volkswagen Argentina, hubo una especie de transición en un momento donde los fondos los vendían como Dodge, Volkswagen, las publicidades hacían referencia a las dos marcas, pero cuando viene Volkswagen, el único modelo que va a continuar en producción es el 2500, y los modelos grandes y los camiones y las pick-up van a ser retiradas de la línea de producción. Chrysler en realidad responde a un problema de la casa matriz que se fue desprendiendo de las filiales, pero bueno, ese es un tema para desarrollar oportunamente, ¿no? Pero digamos, hasta el año 80 se fabrican los últimos, se dan en cuatro puertas, y la GTX que había empezado en el 70, llegó hasta el 79, ya que fueron también poquitos años, el otro día hablamos que la Chevy también tuvo pocos años de presencia, casi que fueron simultáneos, ¿no? las producciones, pero dejaron una marca a fuego en el historial ferrero, ¿no? Sin lugar a dudas, hasta el día de hoy, ¿no? Claro, exacto. Que sigue sucediendo, hoy vamos a tener algo de eso, porque dentro de los contenidos de Carburando Histórico en YouTube, donde compartimos carreras, ahora en un rato les voy a contar de qué se trata la carrera que vamos a ver en estos días, ¿eh? Carburando Histórico a través de YouTube, recordando una carrera de TC de hace unos años, y que tiene que ver con Dodge, claramente, la victoria, así que por eso estoy tocando el tema. Bueno, y a ver si conocés a este chico que está ahí. Ese soy yo. Creo que sí. Me lo imaginé, me lo imaginé. Ese es el auto de Tony Aventín, el que tenía el 6 en el lateral. ¿Se ve Tony Aventín? Ahí se ve, ahí se viene. Porque yo de chiquito... Ahí se ve la puerta. Yo de chiquito era hincha de Tony Aventín. Ah, mirá. Que andaba bien. Después aprendí, ¿no? Después aprendí, pero un abrazo a Tony. Pero, bueno, eso fue una verificación, justamente, que estaba ahí, aproveché, me sacó una foto, y el otro día, bueno, como venía el tema este del 2, y digo... Qué documento histórico, ¿eh? Y tengo acá un amigo, este, que me regaló, Gonzalo Varanís, la miniatura de la 2 esta de Aventín, de aquella época. Claro. Así que, bueno, para que vean que no mentía, yo que andaba por ahí, caminando entre los autos cuando era chiquito, ahí con pelo y todo. Bueno, Gustavo, ¿querés agregar algo más? Si no tenemos un comercial para terminar esta charla, que justamente está relacionado con 2. Mirá, para completar la estadística teseísta, digamos que los últimos títulos de la GTX fueron en el 2003 con Besone y en el 2006 con Fontana, o sea, volvió a ganar después de 15 años, y son constituidos los 9 títulos que tiene la marca en la categoría, ¿no? O sea, que eso es importante a los fines estadísticos poder cerrar este ciclo, ¿no? Bueno, gracias por estar, una vez más. Gracias, como siempre. Compartimos este material, ¿te parece? Dale. Bueno, prestenle atención, porque es triple podio de Dodge, esa carrera que vamos a ver ahora. No, no, no. Ah, el comercial. Ah, el comercial. Ahora vamos a ver el comercial. Pensé que íbamos a ver el campeón histórico. Después vamos a ver esa carrera, ahora con este comercial. No. 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 ¡Gracias! Es bueno tener potencia cuando se necesita Dodge GTX 230 HP El auto más potente del país Usted y nosotros aprendimos a conocernos